Salud y Mujer 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 Ay doctor, te agradezco tanto que me hayas invitado, sobre todo en estos momentos. Yo creo que cuando uno cierra ciclos, cuando uno llega a tener esa edad hermosa de voltear para atrás y saber que hay un ayer muy aprovechado. Cuando has tocado tantos corazones y tanta gente te he hecho el gran favor de ver, de escuchar. Ya no sé dentro de mi vida qué fue lo más fuerte, pero en vez de comunicación tengo 30 años. Tuve la oportunidad de estar con mucho, con mucha alegría. Estudié música cuando fui niña y pertenece a una orquesta. Eso a mí me hizo muy feliz con mis hermanas. Después que llegué a Querétaro, bueno, nació un hijo de una tía mía, que es un niño con síndrome de Down, son ángeles. Y mi tía tiene aquí en México la Fundación Yolondondau, que es una gran fundación. Y bueno, pues iniciamos la educación especial aquí en Querétaro. Qué maravilloso escarón. Ay, fue muy lindo porque aquí había un maestro, el maestro Adolfo Pueblito, que iniciaban el proyecto. Y cuando llegamos con un gran apoyo, pudió hacer el inicio de la educación especial federal, que era para tener todo el refuerzo. Claro, claro. Entonces, iniciamos eso y luego tuve la gran oportunidad de estar como director de prevención y de redactación social de los penales del Estado. Eso a mí me dio, bueno, un panorama enorme. Una visión muy extensa. No, de las emociones. Del ser humano. Así es. Y luego fui presidente tutelar de menores sin fractores. Entonces, ahí, bueno, imagínate. Los menores sin fractores pertenecen a educación especial. Inclusive, la especialidad que se estudia para ellos se llama menores sin adaptados. Así es. Sí. Luego tuve la oportunidad de pasar adversidades muy fuertes que me hicieron crecer mucho. La última, en lo personal, después de las cosas muy duras de mi familia, de mi hijo. Javier, pues, un accidente que ya tú te tocó ayudarme, apoyarme. Y luego una parálisis facial, que yo creo que de todo lo que me pasó, entonces la parálisis facial fue la que paró mis emociones. Porque ya no era el cómo sientes y el cómo te ves. Y a mí nunca me había importado el cómo me veo. Yo me arreglaba para sentirme bien, pero nunca tenía que arreglarme para enderezarme lo que se había hecho mal, ¿no? Aterrado, sí. Y entonces empecé a entender a mucha gente. Y ahí fue donde ya, y bueno, yo estuve, estoy en televisión, en radio, en la prensa escrita. Sigo con mucho cariño. Y luego tuve la oportunidad hermosa que me dio Dios y Manuel, Manuel Pozo, de estar en su fórmula como regidora. Claro que para mí fue un aprendizaje muy lindo. Yo no sabía que tanta gente me hacía el gran, gran, gran favor de escuchar, de ver a la gente. Conocí mucha gente que no me conocía y tuve la oportunidad de que me conocieran mucha gente que va llegando a Querétaro. Y yo creo que lo que, yo tenía una ilusión grande. Porque yo dije, ay, yo voy a hacer mi clínica de primeros auxilios emocionales. Y bueno, Dios sabe quién debe de estar. Yo le agradezco muchísimo a Manuelito. Pero como comunicadora, doctor, como gente de toda la vida de Querétaro, pues tengo un gran cariño por mucha gente de muchos de los partidos. Y el usuario de mediodía, pues nunca partido, nunca religión, nunca creencia. Entonces, pues ese es así el resumen. Humano, de una gran mujer, una comunicadora. Alguien excepcional. Gracias. Alguien cuya trayectoria personal no cabe en 20 programas. Pero bueno, hablando del lado humano de Lucerito, mi amiga, a quien yo respeto, admiro como comunicadora, como mujer, como madre, como hermana, como hija. Gracias. De alguien que fue muy especial en esta ciudad de Querétaro. Una mujer con la trayectoria que, pues, realmente fue un pacte de aguas. No entremos en tallas de política, pero todos lo sabemos. No viene al caso de notar en ello. Pero ahorita, lo acabas de mencionar, tienes otro proyecto, otro proyecto, una clínica siempre con la idea de atender, de ayudar, de ayudar, de ayudar. Desde que yo te recuerdo, eso ya hace algunos años, no digamos cuántos, algunos, siempre ha sido ese tu causal, tu motivación en la vida, ayudar. Bueno, yo creo que cadenas, la vida sí por haber, estamos envueltos en tus cadenas, tus cadenas de amor, tus cadenas de preocupación, tus cadenas de motivación. Y, bueno, yo sí quisiera ver de qué manera quienes nos escuchan, quienes te conocen también, indirecta o directamente, que son cada vez más, podamos aportar un apoyo. Un apoyo, aunque sea una palabra de corazón hacia afuera, y expresar esos sentimientos de cómo ayudar al prójimo, cómo ayudar a nosotros mismos. Yo siento que todos tenemos un pequeño granito de arena que podamos aportar para todo proyecto. Y definitivamente la posibilidad de estarnos integrando como seres humanos. En esta ciudad, en este que ha estado, en esta nación, en este mundo que tanto necesitamos unos de otros, ¿cuál sería el mecanismo que tú consideras el detonante, el mejor camino para podernos ayudar unos de otros? Fíjate que yo cuando empecé en radio por internet y televisión, fue cuando me accidenté, porque pensé que ya no, y parece que, parece que adivina uno tú, que ya no iba a poder yo estar en televisión, aparte, Televisa Compra, Cablecon, más bien Visión 10, porque Cablecon sigue adelante, lo que cerró ahorita es la televisión. Y dije, no, pues ahí hay puras, bien bonitas, delgaditas y jovencitas, no, ya no van a quedar ahí. Y luego dije, con esa boquita, pues qué voy a hablar. Y empecé esto, con la ilusión de continuar con mi cadena de favores, que yo siempre he creído que la vida debe ser así, y la cadena de oración. Poco a poco, Dios me puso en la bendita oportunidad de estar en esa campaña, donde conocí lo que la gente necesita. Conocí el verdadero dolor que le agobia a tanta gente. Sí es cierto lo económico, lo emocional, los tiene partidos de veras del corazón. Como dijo una mamá, dice, yo te hice el corazón en nueve meses, y alguien te lo rompe en cinco segundos. Digo menos. Y entonces se empezó a acomodar todo con mi querida Rebe Monroy, que sinceramente sin ella yo no hubiera podido hacer nada. Y entonces se da la circunstancia de que Lucero de Mediodía se venga aquí. Y entonces tenía aquí un programa que se llamaba Desde el Corazón con Lucero. Pero se viene el uso de mediodía, si Dios nos lo da permiso y me lo autoriza a Rebe, la semana que entra ya viene el uso de mediodía. Fantástico. Yo creo que esa es una excelente noticia. No, bueno, la primera vez que lo digo. Para todos los dos amigos. Ese el uso de mediodía va a ser el programa que va a jalar a todo lo que es la cadena de favores. Ya llegó aquí Belén, que va a empezar con los voluntarios. Entonces, y tú dijiste bien, doctor, cuando hacemos una cadena de favores es la clínica de los auxilios emocionales. De ahí sale todo. Y creo que es importante. No nos vayamos, por favor. Regresamos en un breve instante con Lucerito, nuestra, ¿cómo puedo decir? Nuestra mejor motivación. De carne y hueso aquí con ustedes, una gran mujer, una gran amiga. Lucerito, regresamos contigo en este que es tu programa. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. 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 Doctor. Tú eres una, una, una persona que a través de tu profesión que es ginecólogo, de de los mejores que hay ahora en México, porque él está capacitado en, así que en todo el mundo, y y lo ginecólogo tiene que ser como psicólogo. Porque el que una mujer permita que toquen tu intimidad, tiene que tener un nexo de confianza con el doctor el que todas las personas como son los hijos, los esposos tengan la confianza de que su esposa, su mamá vaya con un doctor tiene que ser un agente de mucha calidad entonces estás trabajando con las emociones todo el tiempo porque de otra manera una mujer se resistiría no quisiera entonces el ave emocional ahora que fui yo a tantos lugares de verdad tantos lugares si era cierto, no hay dinero que no hay eso, que no hay trabajo pero las mujeres y hablando de mujeres porque los hombres igual emocionalmente muy lastimadas entonces yo pienso que si hacemos un lugar que no se llame psiquiátrico que no se llame salud mental que no te detellore yo por ejemplo tuve que ir a ver a un psiquiatra cuando se murieron mi familia porque yo entiendo y como psicoterapeuta que soy yo sé que hay que pedir ayuda ahora el psiquiatra no nomás se va a ver por un duelo total pienso yo mi doctor que así como tú hay muchos doctores extraordinarios hay gente muy buena entonces si ponemos una clínica de primeros auxilios emocionales haga de cuenta yo siempre les digo haga de cuenta Zambos una clínica bueno hay cubículos unas banquitas unas teles con puras cosas de motivación doctor puras cosas de que te levanten el ánimo mensajes 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 visuales confesar algo y hoy que está aquí mi sobrino mi adoradísimo Rafa Piña viendo y oyendo el programa quiero confesar algo cuando murió mi marido y mi hermana y mi mamá yo me 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 puse a mal y un día tomé mi camioneta y dije no puedo con esto rebasa todo y le metí a mi camioneta y había un letrero que decía tus hijos te esperan me frené y me regresé a mi casa y le pedí perdón a Dios yo quiero imaginar cuando hay un letrero o hay algo que digas tú esto a mí esto me salvó la vida entonces yo quiero que la gente vea frases vea que entienda que la vida sigue no importa que pase esa idea es la que la que tenemos y le voy a pedir a los médicos a los psicólogos por supuesto a los psiquiatras pedirle un diagnóstico por mes hay tantos médicos en Querétaro que sería una parte altruista que ellos hicieran no se va a manejar nada nada más que el el la gente que va a escuchar y que va a canalizar esto no va a ser gratis porque porque entonces no valorarían y entonces va a haber ahí un lugar una cosita donde la gente ponga lo que pueda y que se va a la cafetería para que la cafetería tengan su cabecita y todo o sea que sea algo que la gente diga híjole hoy voy a platicar te voy a contar rápido rápido doctor una ocasión una una persona me hable que ella habla conmigo eso lo he platicado alguna vez y me dijo fue a la casa ochenta años tu pelo blanco linda la señora en taxi llegó se llama Martita Elías le mando un beso y me dijo quiero pedirle dos sabores Lucerito dígame Martita por favor abre más despacito y no ponga el busto arriba del del escritorio pues mire lo primero se lo pongo lo segundo no quiere que lo ponga la escuché dos horas y al terminar le digo ¿en qué la puedo apoyar Martita? que es mío ay en nada no lo que pasa es que me encanta mi historia y en mi casa ya se aburrieron de tanto irme eso necesitamos que nos oigan que nos escuchen lo hemos visto cuando se llega a cierta edad y no hablo de de números ochenta noventa no puede ser a los diez a los cinco años necesitamos que nos escuchen claro tenemos esa necesidad de comunicar y que esa comunicación se establezca de aquí para allá y de aquí para allá nuevamente y otra vez que regrese que sea realmente conversación comunicación no monólogo yo siento yo siento que lo que más nos duele hoy siglo XXI tecnología formadora etcétera etcétera es el lado cada vez menos humano estamos deshumanizándonos cada vez más nos estamos convirtiendo en seres materialistas estamos abandonando lo más elemental es la naturaleza del ser humano nuestra esencia más pura más íntima a no en qué vas cómo vas cómo vienes cómo hablas cómo vistes dónde vives etcétera 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 yo me incluyo afortunadamente ser feliz es aceptar y disfrutar lo que tienes y sobre todo con quien estás la soledad nos destruye decía Gussaud que el hombre no está hecho para vivir solo es cierto somos animales que nos creemos superiores y no lo somos lamentablemente no lo somos fallamos cada vez más desde el punto de vista de la emocionalidad de la emotividad de la vivencia humana y nos vamos a lo que no tiene ninguna importancia lo material que se acaba en tres patadas conserva uno quién es su esencia y es lo que puede uno transmitir ese mensaje como tú lo decías hace unos minutos volteo hacia atrás y veo una larga trayectoria una trayectoria llena de logros también hubo momentos difíciles muy trágicos muy marcantes que han causado un troquelamiento una una impronta profunda e inhaler inhalenado no se puede borrar tan fácil pero eso te fortalece te permite seguir adelante y mejor aún aportar a los que estén a los lados todavía más muchos se han derrumbado por menos tú lo decías tú lo decías voy a tomar la conducta fácil voy a abandonar esto ya no puedo más tanto dolor tanto sufrimiento tanta pérdida ya ya antes dios ya basta y reaccionaste tus hijos te necesitan y así como nuestros hijos no necesitan nuestras esposas no necesitan nuestras amistades no necesitan y aquellos que nos rodean y nos son totalmente desconocidos no necesitan nada más entonces yo creo que mientras estemos vivos gracias a dios estamos vivos tenemos la obligación moral emocional humana de compartir así es ese granito que yo te decía yo no comprometo en primera persona la consulta mensual por lo menos tienes una esa ya tengo una por lo menos tienes una ya le digo a Belén ya tenemos una solamente una pero bueno la tuya y la de el doctor Ordaz ya tenemos dos estoy seguro que mis colegas muchos 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 van a estar contigo y hablo de colegas no solamente por la especialidad sino por la actividad por la actividad y con toda certeza quienes comparten esa filosofía de ayudar ¿sí? la mejor satisfacción no está en el recibir sino en el verlo ay sí aparte yo pienso que cuando hablamos con un médico este como que desnudamos nuestra alma porque el dolor físico viene después del dolor emocional yo me acuerdo que cuando me pasó lo de mi cara me pues primero la boca acá y tú me viste y después me pusieron botox acá para el dolor y luego me pusieron botox para enderezar acá y yo ni me apuraban las arrugas me apuraba que me borraron la sonrisa el botox borró mi sonrisa dije no eso sí me dolió y dije cómo puede identificarte tu rostro que no te importa verte ni arrugada ni compapada pero con tu sonrisa y ahí va emocionando se expresa de mil maneras sí pero la felicidad se ve a través de tus ojos de tu mirada de tu sonrisa y hablo de ti de todos los que estamos aquí en este mundo o sea podemos decir tanto con una simple sonrisa así es y tenemos yo creo esa tan enorme capacidad de sonreírle hasta el desconocido la desconocida sin la mayor intención más que expresar que sí somos felices y tú también vas a ser feliz no te niegues ese derecho seamos todos felices compartamos esos momentos ¿sí? que nos van a hacer más felices cuando regresemos en unos breves segundos la felicidad es eso es vivir y compartir no se vayan regresamos en unos breves instantes en este subprograma Rudy Mujer con nuestra querida amiga Lucero Lucero Santana Lucerita gracias gracias Raúl Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y lo único, Gracias por ver el video. 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 y me dijo no hombre yo veo este, veo el de Ángeles, veo el del ginecólogo, el güerito, nosotros lo ponía con Tampuca, quizá las sueños y qué pasó, la del doctor güerito, y dije, les juro, y no lo voy a decir que fue mucha gente, fue una, pero con ella me di cuenta del alcance que tiene esto en una sala de espera donde no hay nada que hacer más que estar sentada. Exacto, y esperando a veces noticias nada gratis. Tú lo mencionabas y yo creo que hay que confesarlo, 32 años para mí han sido los más maravillosos, Raquel e Elizabeth, te amo, no es un secreto, no es un secreto, mis hijos a la Ñaxel que son unos demonios. Hermosos y guaguillos estos muchachos, sí. Pero yo creo que como padre y como madre hemos logrado ser felices, lo somos, y esperemos que Dios nos lleve juntos y así sea su proyecto. Yo siento, yo siento, el perrito feme, porque bueno, hasta eso se siente cálido, forma parte, ¿a poco no? Señor Westi, claro. Sí, la verdad que sí. Y yo quisiera mandar cariño a alguien que siempre me, no me atrevié a mencionarla, yo sé que está muy lejos, es mi segunda mamá, es mi tía Eliane, que es ginecóloga, que ha sido mi inspiración, ella lo sabe, tal vez no, no quiera insistir porque es una señora sumamente sencilla, con un enorme plazo. Y a día, a ti y a mis primos, los quiero mucho, espero que ese programa algún día lo vean, pero mi intención es ser tan humilde como poder decir gracias por haber confiado en mí. Gracias a todos los que están aquí, confiando en este gran proyecto, y que tenemos el compromiso de seguir adelante. Tú lo mencionabas, ¿por qué nadie se te ha ido? Ay, gracias a Dios. ¿Por qué no te preguntas esa situación tan elemental? ¿Por qué? Porque la avalía de este mensaje que podemos aportar todos en nuestras diferentes líneas de trabajo es única. Y son 20 programas. Por eso. Y son 20 opiniones que expresan un mismo sentir. El poder convivir, compartir y aportar. Ay, sí. Y claro, recibir. Y recibimos más de lo que aportamos. Pero qué alegría cuando alguien nos manda un escrito que nos dice, gracias por la situación. A ver, Dino, ¿qué nos dice? No, no, no. Gracias, gracias al doctor. No, 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 no. Pero en esas gracias se expresa mucho. ¿A cómo? Se expresa primero confianza. Se expresa, pues, la sencillez de tener el valor de tomarse el tiempo de mandar un mensaje. Tú lo has dicho hace un ratito y yo quiero insistir en ello. Los ginecólogos tenemos esa bendición, ese gran don de poder compartir con nuestras pacientes y sus parejas lo más íntimo, lo más complejo del ser humano. No se vayan en un ratito más. Terminamos este punto y les anunciamos ya con base en sus escritos el nuevo programa de la semana entrada. Aquí. No se vayan en un ratito más. 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 Así decíamos hace unos instantes, ¿no? Ese carácter, esa relación tan especial, tan íntima, tan profunda, tan compleja a veces entre el ginecólogo y sus pacientes, nos convierte a veces en un rol, en un papel tan especial. Somos a veces confesores. Así es. Escuchamos realmente confesiones. Escuchamos situaciones humanas tan desgarradoras que podemos hasta expresar una lágrima, no hay nada de malo. Y privadas. Por supuesto. Hay cosas que no puedes decir. Por supuesto. Se nos comparte los secretos más íntimos, los aspectos más ocultos, atemorizantes, traumatizantes. Y bueno, realmente tenemos esa gran virtud de aprender de lo que podemos escuchar y de hacer ese esfuerzo con humildad. Es decir, hasta aquí llegamos y a veces es bueno que recurras a una tercera persona. Hay gente que requiere apoyo. Y mucho apoyo. Y no solamente, digamos, en el aspecto médico, científico, puro, sino en lo emocional. Hay gente que está profundamente herida, que vive encarreando dolor desde, a veces, décadas. Y cuando nos lo vierten en el consultorio, en ocasiones sí nos sorprende. Porque no estamos preparados siempre para tener todas las respuestas. En ocasiones no tenemos respuestas. E insisto, con humildad, no sé en este momento, déjame averiguarlo. Vamos a ver cómo nos apoyamos. Busquemos apoyo multidisciplinario para ciertas circunstancias. Y siempre habrá quien tenga más y mejor experiencia que uno. Y tenga sobre todo la disposición de compartir sus conocimientos para apoyar a esta paciente o pareja en especial. Ser médico realmente, como se lo ha leído mi maestro Cashman en muchos de sus libros, es un privilegio, es una bendición, es un don, es un sacerdocio, es una forma de vida que yo sí quisiera que muchos entendieran. Ahorita es tan triste ver que al médico, por lo menos aquí en México, se le agrede cada vez más. Se le sectoriza, se le imagina, se le ofende, se le humilla, se le considera como un proveedor de un servicio. Su característica, su dignidad humana, la hacemos menos o se le quiera hacer menos. Ojalá todos los médicos puedan tener esa capacidad de despertar una excelente comunicación con sus pacientes y que podamos, con los pacientes y médicos, reaccionar ante imposiciones de terceros que ni idea tienen de la medicina. Que piensan que redactando una serie de textos, que a veces ni pies ni cabeza tienen, entonces ellos impondrían su forma de pensar hacia el médico y ellos serían los canales de cómo se va a ejercer la medicina. Por Dios, esto es absurdo. Ojalá, ojalá, de veras, que los médicos estemos más unidos, entendamos nuestra sagrada misión y que no podamos depender eternamente de gente que no tiene conocimiento alguno de medicina, no tiene ni la más mínima noción de humanismo y se pretenden, y se pretenden autonombrar como los elegidos por Dios. Bueno, esto es un comentario, no quiero entrar en política porque es, como tú lo has mencionado, no es la línea de nuestros programas, ¿no? Aquí somos humanos, somos profesionales, somos profesionistas y somos amigos. Así es. Ojalá, ojalá, de veras, que todos podamos hacer el mejor uso de la medicina, el mejor uso de esa confianza que ustedes, mujeres, nos entregan a nosotros, médicos, ginecólogos, y que siempre veamos que la finalidad es ayudar realmente a la paciente, es entenderla, es resolverle un problema y no otra cosa. Y en ese no otra cosa es el aspecto humano. La medicina, si es una ciencia, si es un aspecto que hoy en día está muy tecnologizado, no sé cómo se diga en español, hay mucha tecnología, pero no perdamos que vista el rumbo de la medicina es eminentemente humanista. Y no es una ciencia exacta, no es una ciencia purista, es una ciencia que se somete a las variabilidades de la misma condición humana. Y ojalá lo entendamos todos los médicos, a veces no somos así. Doctor, fíjate que ahorita que comentas esto, y a manera también de comentario, ahora que estuve yo en el Seguro Social con mi hijo, y que fui al Issste la noche del domingo, yo sí creo que está olvidando el sector salud, el poder capacitar o dar cursos, talleres, al personal de recepción, de aseo, a las enfermeras, porque el contacto primero de una persona lastimada física y emocionalmente es con ellos. Y son fríos, son gente que entiendo que acostumbrada a eso, pero ahí tú requieres un calorcito, necesitas... Entonces yo creo que sí sería importante, y yo lo comento porque bendito sea Dios a partir del domingo en la noche que estuve en el Issste y que tuve una experiencia. Pues les voy a decir, aquí estoy con mi amigo, el doctor. Yo pensé que era mi último día de vida ese día. Y sentí tanto que dije, Dios mío, ¿qué me pasó? Y no sabía, y me sentí muy mal, y entonces le dije a mi hijo, llévame al hospital. Yo tengo Issste, porque yo soy jubilada. Yo me jubilé antes de tiempo cuando mi marido lo desahuciaron. Y ahí está el doctor Hugo Zavala. Entonces, yo sentí que se estaba como yendo a la vida, y dije, Dios mío, nunca sabía lo cual es del día. Y iba yo de aquí al Issste, y veía a Querétaro y decía, ay, no, no, ya no me voy a tener de primera. Yo te juro que... Ay, qué nervios y qué horrible sentí. Y dije, Dios mío, no. Bueno, solo quiero comentar esto. Nunca sabía cuál es el último día. Es que no lo sabemos. Y ese día decidí iniciar nuevamente mis talleres y mis terapias de primeros auxilios emocionales. Ese día le dije a Rebe, mi Rebe querida, que ha sido compañera de mi batalla, sí, a mi Engra, que bueno, para mí ha sido un sol en mi vida. Y mi Rebe, que ha tomado esto también como familiar, con sus hijos, con su esposo. Es como crece en los lugares. Así es. Yo sé que nos va a ir muy bien. Y entonces yo estoy ahorita en el diplomado de Piensa Bien, de Coco del Río, con Rafa Flores. Yo solamente le quiero decir, doctor, que platicando con una persona de ti, hace como 15 días, me parece que fue cuando estuve yo en el hospital Ángeles, que tuve que ir a llevar también a Rodrigo, le platicaba de ti. Y entonces me dice él, porque era un hombre, me dijo, ¿sabe qué, Lucerito? Me ha convencido de que mi esposa vaya a ver a un doctor ginecólogo, porque yo siempre la mandaba con mujeres ginecólogas. Y le dije, no, hay gente muy correcta, hay gente muy decente, y también ellos son muy capacitados. Si me permití darles tu teléfono, darles tu dirección, te van a ir a ver. Y si nos lo das ahora también sería buena idea, para que la gente lo sea. Pues podemos dar el teléfono del celular, que es el más fácil de contactarme. Es el 461-16-98451. O el teléfono de los consultores, que ahí aparecen en pantalla. Es el más sencillo. Y aún, como ya lo han visto muchas veces, por correo electrónico, tr.ana, a-l-a-i-n.p-a-i-r-e arroba gmail.com Y siempre les hemos de contestar, aunque no sea en los dos y el día siguiente. A veces tardó cuatro o cinco días. Pues ya ha sido tan placentero estar con ustedes, que no quisiera, no quisiera de veras dejarlos, dejarte a ti, Lucerito. Me atreví, como ya mencionabas, a Rebe, nuestra querida amiga Rebe Moncoy. Pues ya vamos a hablar la siguiente semana de embarazos gemelares. Dobles, triples. Ella tiene gemelos. Ella, le voy a decir que si por favor nos acompaña. Sí, sí, me va a encantar. Porque tiene una vivencia muy especial, muy enriquecedora, que nos pueda compartir. Ella tuvo un embarazo gemelar, con todo lo que se puede imaginar, que vale la pena que la escuchemos y compartamos estas experiencias. Pues me despido de ti, Lucerito. No me acontar. Nuestros amigos, con mucho cariño, con mucho corazón siempre. Y de veras, a todos aquellos que no he mencionado, porque no caben, sepan que están en mi mente, en mi corazón. Un abrazo, desde el corazón, para todos y carnos de ustedes. Lucerito, gracias. No, me acontar, y cualquier gente que quiera tener aquí un programa de estos cortes de desarrollo humano, se puede comunicar con nosotros. Yo le voy a dar ahorita un teléfono, pero bueno, ya reveredará el oficial de aquí, porque ya estamos cambiándolo. Usted es 41 40 85, es un estel, y pues cualquier terapia, cualquier cosa, los auxilios emocionales, a sus órdenes. Gracias, doctor. Eres de verdad un ángel, y te quiero mucho, mucho, de verdad. Una bendición. A ti, a tu esposa, a tus hijos, y que Dios nos bendiga, a todos también. Gracias. Por favor, cuídenseme mucho, nos vemos pronto, desde su programa Salud y Mujer, Lucerito, el mediodía online, para servirlos. Gracias y buen día. Salud y Mujer,